Hipertos, última canción Gracias, gracias a todos por invitarla, la verdad y por venir, chicos Nada más, loco, vamos a seguir escuchando las bandas zarpadas Después esto sigue el café de la flor, loco Que no se corte, dale, dale Gracias a la gente de otro río, gracias a Fubilo, gracias a todos ellos Los queremos, gracias, chau Gracias, chau Gracias, chau Gracias, chau José su interior y al rodón y al sol de papel y parrón y al sol de papel y parrón y al sol de papel y parrón necesito cancelarlo, yo lo he tratado necesito jugar el pedagón y cual lo invento esta es la parte que nadie puede recordar de que son los más preciabos de los invencibles pero para que son mí te suertes la luz literalmente la opción inundar mi templo y soportar el dolor pero para que son los más preciabos de los invencibles que son los más preciabos de los invencibles que son los más preciabos de los invencibles y así se puede recordar y así se puede recordar